Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar a flor policía lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la figura básica que en este caso es simplemente un óvalo una vez tengamos esto ya podremos empezar a dibujar entonces vamos a bajar dos linecitas en la parte inferior de esta manera luego vamos a hacer una curva, vamos a hacer que está de mal humor entonces vamos a bajar una curva aunque sube un poco baja y ahí si lo subimos para que se empate con el óvalo del principio más o menos así, sería la forma de la cara de flor vamos a hacer ahora dos líneas así para los ojos y así un circulito se vea que está bravo, queda un poquito más pequeño y listo, ajustamos el tamaño ahora vamos a hacerle un gorro de policía, entonces vamos a hacer dos líneas así y vamos a juntar en la parte de arriba haciendo otras dos líneas y abajo vamos a hacer un arco más o menos así luego vamos a sacar dos líneas hacia arriba en diagonal hacia afuera vamos a sacar hacia adentro dos líneas y luego dos curvas así para tener la forma del gorro y acá podemos hacerle esa estrellita entonces para hacerla vamos a hacer primero como la cruz de esta manera así y luego vamos a hacer unas curvitas que junten que junten esas líneas para hacerle la forma y ahora vamos a hacer los brazos, vamos a sacar acá una curva con tres deditos y acá vamos a hacer una línea hacia abajo que sube y aquí vamos a hacer otros tres dedos de esta manera entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacer los mapas no así Gracias por ver el video. Y listo, una vez hemos terminado de usar el marcador ya podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de flor policía de una forma muy fácil y rápida. Gracias por ver el video.